Música En este día hemos participado en el lanzamiento del proyecto que lleva el Jumbo llamado El Peso del Bullying. Hemos visto de manera gráfica a través de varios artistas diferentes diseños que representan lo que hace o lo que provoca lo que es el bullying en sus diferentes fases. Unámonos y te invitamos a ser parte de Radical lo que es el bullying y participa en la página elpesodelbullying.com y puedes entrar, comentar y también apoyar lo que es esta gran campaña que nos beneficia a todos. Música Música